Supongo que esto te hará pasado a ti alguna vez De hecho espero que te haya pasado a ti alguna vez Vamos, si me ha pasado a mi solo sería muy extraño Y aparte por otro lado es hasta deseable que te haya ocurrido a ti Yo después de este fin de semana que he pasado fuera Porque yo vivo en Portugal y aquí se puede ir uno fuera Suerte, suerte de que he tenido Después de pasar un fin de semana fuera, esto es por el coronavirus, ¿vale? Por si estás viendo este vídeo en 2022 y se te ha olvidado ya lo que ha pasado Después de haber estado este fin de semana fuera Yo ya veo mi vida como de otra forma Yo ya veo mi vida teniendo un coche mediano tamaño No sé si ranchera o no Pero sí apto para caminos más abruptos que la autopista Me veo ahí con perro o dos perros, quién sabe Casa en las afueras Algo ahí que incluso sea reformable Incluso quizá un huerto que puedas ahí arar Lo de que la casa sea reformable es importante Porque así te da algo que hacer los fines de semana Venga ahí a arreglar las paredes A colgar cuadros A poner escaleras A, no sé A reformar el establo Convertirlo en, no sé, sala de juegos Poner una bolera Algo para tirar con arco No sé, comprarte un sombrero de paja Estar ahí, no sé Apatrullando tu finca Yo qué sé Todo lo que Todo lo que viene con la vida en el campo Yo ya lo he vivido todo Este fin de semana Según volvía en el coche alquilado Fiat punto Nada que ver con el ranchera ese O suburban Que te da acceso a la ciudad A la vez que al campo En el cual me imaginaba yo No, yo volvía en el Fiat punto Y mientras conducía Viendo esas carreteras monótonas Me imaginaba viviendo esa otra vida Y... Y si digo que esto Eso concretamente Igual no te ha pasado a ti Pero algo parecido Te habrá ocurrido a ti Y es esto de que Vives algo A veces esto es muy Muy común Vivirlo con las aventuras amorosas Vives algo Durante un corto periodo de tiempo Puede ser un fin de semana Puede ser una noche Puede ser un día Y dices Bueno esto Si mi vida fuese así Sería la más Yo no sé Cómo he podido Cegarme Y no Habré hecho esto Toda mi vida Que es claramente Lo que más me gustaría Hacer Y entonces Con esa pequeña muestra Decides darle un giro a tu vida No sé Hay muchas cosas que pueden Hay muchas situaciones Puede ser Ese que Se va un día a hacer surf Y descubre que el surf es su vida Y entonces Lo deja todo Deja su piso en Madrid Y se va a vivir a Australia Hay un montón de ejemplos de esto Y... A ver Hay que tener cuidado con esto A mí me hace gracia Porque según lo estoy viviendo Yo me dejo ir Me dejo ir Porque digo Oye ya que me está viniendo Pues tengamos el viaje Yo que sé Ya que lo estoy teniendo ¿Por qué? ¿Por qué no voy a dejar Que mi mente divague Y se imagine esas cosas Que son agradables? Al fin y al cabo Bueno No hay ningún mal En imaginar Pero hay que tener cuidado Con esas fantasías Que vienen Con un corto periodo de tiempo Porque la muestra es pequeña Es como Es como No sé Como cualquier Como tomar cualquier decisión Con una muestra muy pequeña Es poco probable Que la decisión sea acertada O sea Puede ser acertada Puede ser que Que sí Que eso que viviste Durante un corto periodo de tiempo Si lo prolongas Esa auto vida entera Buah Fuese la mejor decisión de tu vida Y a veces ocurre Que tú has probado Dos o tres cosas Y buah Te has medio gustado Y probas una cuarta Y dices Buah La cuarta es lo más Cambias tu vida por la cuarta Y bueno Aunque la has vivido poco Al vivirla mucho Descubres que es incluso mejor Que lo que esperabas Y esto Como digo Puede ocurrir Pero Yo me ciño A las probabilidades Y claro Con una muestra tan baja Es difícil Que hayamos acertado A ver Es posible Y quien sabe Por el estilo de vida Que yo imagino Pues hombre Ese Sombrero de paja Y tal Es difícil Que sea una vida infeliz Esa Pero Pero Claro Probablemente no sea Todo como Como lo imaginas Y esto Esto ocurre Que tomas Vives algo Durante un corto periodo De tiempo Y entonces Lo extrapolas Al resto de tu vida Y dices Voy para allá Ahora mismo Y hay que tener cuidado O sea Está muy bien Mola soñarlo Y no voy a decirle a nadie Que deje De soñar Con esas cosas Pero Pero hay que tener Luego La cabeza un poco fría Sabiendo que Claro Cada cosa que O sea Cambiar eso que ya tienes Por lo que no tienes Y parece que mola Implica dejar todo eso Que ya tienes Que ya te gusta Porque si no te gustase No lo harías Entonces Todo Todo en esta vida Es Es un equilibrio Y cuando cortas de un lado Hay que O sea Cuando pones de un lado Cortas de otro Las gallinas que entran Por las que salen Que se dice Así que Si Está bien Y como digo Espero que te haya pasado a ti Porque es bonito Pero si te pasa Ten cuidado Porque Bueno No hay que volverse muy loco Así del tirón